Ay, 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 pues todos nos quedamos con la boca abierta y dijimos, ay, mira William Henry, William Henry no sabía ni pa' dónde ver, bueno, sí sabía. ¿Tú crees que no sabía? Sí, sí sabía, claro. No, señor, muy de... Ay, venga, venga, bueno, bueno. Sí, vuelta, vuelta, tubo, tubo. ¿Qué pasó después de eso, verdad, Luchito? Dale, 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 porque tú eres muy buena contándole. Bueno, pues resulta que la pena que tenía a Dinel, que ha agarrado a William y lo ha abrazado y le tocaba la cara y le decía, perdón, perdón, o sea... Ya después de no ser. Pues, exactamente. Nosotros hubiéramos pensado que esa fue una situación ensayada y requete ensayada y fue lo más espontáneo porque el tipo, William Levy, a pesar de que ha visto en miles de ocasiones a miles de mujeres preciosas... O sea, el que a Dinel lo hubiera sorprendido de esa forma, de verdad lo... le cayó de sorpresa total. Ni en él, no sabía. Bueno, claro, claro. Y después, pero lo más chistoso era que cuando apagaron cámaras y luces y nosotros nos quedamos viendo y le decían, perdónale, William, perdóname. Y William, nada mal de a ti, nada, recogerle la paleta y le hace así. Vámonos.